Seguimos aquí en la ciudad y las chicas del Club Ferro que pertenecen a Gimnasia Artística estuvieron en Mendoza en la final. Estamos con la profesora Valeria Lagos. ¿Cómo va, Vale? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bien, felices de estar acá. Ahora vamos a presentar a las chicas, pero contame cómo se desarrolló este torneo. El torneo, o sea, estuvimos en Capital con algunas de ellas y con el resto en Mendoza. Son los torneos de más alto nivel de Gimnasia Artística y por suerte con muy buenos resultados para las chicas, para el club y la federación, ¿no? Qué bueno, una alegría. Bueno, se van a ir presentando y si ya obtuvieron medalla me lo van diciendo. ¿Cómo es tu nombre? Abril Barragán. ¿Y te veo medallas de...? Según puesto. ¿En qué? En la general. Ah, en la general, en la general. Julieta Rios Eco. Sí, muy bien. María Cordero. Muy bien, ¿y estas medallas? Esta de... Sexto puesto, tenés una. Esta de sexto. Sexto, sí. Esta de primera, la final de viga y esta de... ¡Ay, viga! Cómo me da miedo con la viga, por favor. ¿Qué haces en la viga? Suple. Suple, suple. Los yetés y eso. Los yetés, muy bien. ¿Y vos? Julia González Aguirre. ¿Y la medalla? De tercera por equipos. Muy bien, por equipos. ¿Acá? Valentina Tolosa. Sí. Y segunda por equipo. Muy bien. Lucrecia Gil, segunda por equipo. También. Julieta Di Batista, también segunda por equipo. Florencia Vallejos, tercera por equipo. Ailena Almeida, segunda por equipo. Muy bien. Bueno, y cuéntenme, ¿quién es buena en qué actividad? A ver, en suelo. ¿A quién le gusta hacer suelo? ¿Eh? A mí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Con la coreografía. Sí. ¿Qué música hiciste este año? ¿Qué eligieron? ¿Qué eligieron? ¿Tango? No, ella tiene una música clásica. Ah, música clásica. Muy bien. ¿Hiciste la malla acorde a la música? No, las mallas en el torneo nacional son las mallas que representan a la Federación Bonaerense porque todas participaron representando a la Federación. Están dentro de los equipos federativos. Ah. Por eso compiten por equipos. Ah, muy bien. Bueno. Y a ver, ¿a quién le gusta Viga? Bueno, Viga vos, que saliste campeona. ¿Te gusta? ¿A quién más le gusta Viga? ¿A vos te gusta Viga? ¿Quién es buena? Ella pasó a la final de Viga. Sí. Obtuvo el quinto puesto. Ella pasó a la final de paralelas. Ay, paralela, contame paralela. Los brazos, la fuerza en los abdominales. ¿Cuánto entrenan, chicas? ¿Cuánto entrenan? Eh, cuatro horas. ¿Por día? Por día, todos los días. Ah, ya me había olvidado porque con mis hijas íbamos siempre a los, ahí a entrenar y todo. Y a vos, ¿qué es lo que más te gusta? Eh, salto y paralelas. Muy bien, entró a la final. La profe le dije, no me hables sin el micrófono y la profe me habla sin el micrófono. Bueno, ¿y qué tal Mendoza? Es re lindo. Es re lindo. ¿Qué visitaron? El Puente Inca. Sí. Las Termas, la agua a Concagua y la capital de Mendoza. Qué bueno. ¿Y conocieron otros, hicieron amigos de otros grupos, de otro lugar? No. Hicimos ba de, yo por ejemplo, en Bonaerenses, de otros clubes, pero bonaerenses. Bien, muy bien. ¿Con quién fueron? Con las de Bonaerenses. Con las de Bonaerenses unidos. Muy bien. ¿Y en Capital, quién estuvo en Capital? Yo. ¿Vos? Sí. ¿Y pasearon también? Sí. Sí, las de Capital son fuertes ahí, ¿no? Sí. De toda la vida se ganan como que cuando te toca competir con Capital, es complicado. Es la Metropolitana, es la Federación Metropolitana y en Mendoza también había gente de la Federación Metropolitana. En todos los torneos, cada federación presenta sus 12 mejores gimnastas. Muy bien. ¿Y ahora ya terminó la actividad del año en cuanto a torneos? No, todavía estamos compitiendo con los niveles E, que son los niveles más bajitos de iniciación. Y bueno, ellas ya se están preparando para el año que viene porque de las nueve gimnastas que tenemos hoy federativamente, hay seis que por los puntajes que obtuvieron en el nacional tienen que cambiar de nivel. Ah, bien. Así que estamos muy contentos por el... Cambiar de nivel significa que ahora compiten en una instancia más complicada. En los niveles más... Eso por ser tan buenas, chicas. Ahora se complica. Ahora se complica un poquito más porque muchas de ellas van a pasar a ser B2 y B1, que es antes de la elite. Claro. Entonces, bueno... Elite es el máximo. Elite es el máximo. Tuvimos una gimnasta en nivel A y un varón también en nivel A y bueno, y ahora ellas están siguiendo su mismo camino. Chicas, felicitaciones a todos, bueno, a todo el grupo porque lo importante es participar y dejar bien sentado no solo al club sino a la ciudad de Tandil. Muchas gracias. Las chicas del Club Ferro Gimnasia, modalidad gimnasia artística, estuvieron compitiendo y trajeron medallas. Así que bueno, las felicitaciones para todas ellas.